DJ Nano, rompelo, rompelo, rompelo Esto es DJ, con la nueva adquisición, you know El inquieto, pa Eso es que mami, tú quieres que yo te guay en la villa Si papi, guayame la villa Y yo te voy a dar duro, no es hacerte coquilla Ah papi, guayame la villa Es que yo sé que tú quieres que te rompa la anilla Si papi, rompa la villa Y que te vea fiel, duro y que te pillen la villa Si papi, guayame la villa Y yo te voy a dar duro, no es hacerte coquilla Tocándome bocina, vamos a hallarte la villa en el carro o en la marquesina Yo sé que a ti te gusta mi gigante limusina Para meterla de frente en tu larga marquesina Mami, tú estás activa, mami, tú estás presente Tú sabes con mi ritmo y ahora vengo bien caliente Mi flow está tan fuerte que hasta lo muerto no siente Que si tú no bailas esto es porque estás inconsciente Televita viene dura, muere tu vida figura Vamos a bailar este ritmo que en la noche a mí me dura Mi flow es de locura, menea tu cintura Tú sé que le gusta esto, ma, pues monta la vía dura Televita viene dura, muere tu vida figura Vamos a bailar este ritmo que en la noche a mí me dura Mi flow es de locura, menea tu cintura Tú sé que le gusta esto, ma, pues monta la vía dura Entonces, mami, tú quieres que yo te guay en la vía Sí, papi, guayame la vía Y yo tu guada oscuro no es hacerte coquilla No, papi, guayame la vía Es que yo sé que tú quieres que te rompa la niña Sí, papi, rompa la vía dura Y que te vea fiatura y que te pillen la vía Sí, papi, guayame la vía No usa gasolina, gente, venga medicina No lo que son tuyos que yo sé que te fascina Esta de mulata, tu piel morena me mata No encuentras, mamá, que mi flow te pone rabia Curiosa, una tigresa cuando baila Mami, que chuta Súper rabiosa Mami, que tú quieres que me guay en la vía Mami, que tú quieres que me guay en la vía Esta de mulata, tu piel morena me mata No encuentras, mamá, que mi flow te pone rabia Curiosa, una tigresa cuando baila Mami, que chuta Súper rabiosa Mami, que tú quieres que me guay en la vía Mami, que tú quieres que me guay en la vía Entonces, mami, tú quieres que yo te guay en la vía Sí, papi, guayame la vía Y yo te voy a dar duro, no es hacerte coquilla No, papi, guayame la vía Es que tú crees que tú quieres que te rompa la niña Sí, papi, rompa la vía Y que te vea fiatura y que te pillen la vía Sí, papi, guayame la vía Yaco, que lo que con el gato de nosotros Esta rima, David A la para en la calle Uno no para, son ganas David A, yo uno, dos, tres, criminal DJ Nano, rompelo, rompelo Váyale de Villa, rompelo, rompelo Inquieto, rompelo DJ Nano, rompelo Bota acá, o baile Yaco, a ti Yo, Inquieto, de Villa M7, V8, nigga Que lo que yo Que vía, DJ Nano, rompelo Hey, DJ Nano, rompelo Hey, DJ Nano, rompelo Hey, DJ Nano, rompelo Rompelo Hey, DJ Nano, rompelo Rompelo Hey, DJ Nano, rompelo 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 Hey 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 Hey